Pero esta vaina no da ningún cerquillo, mujer ¿Y eso es para que tú te hagas el cerquillo? ¿Eso es para leer a tuya? Ah, sí, sí, está bien Eso es para que tú le de un regalo por su cumpleaños ¿No lo gaste? Pero usted sabe cómo esa muchacha Esos cuartos no van a dar Ah, pero tú le vas a regalar un Lamborghini, ¿eh? No, pero ella me pidió una iPad Y que pasé a ti todo Yo sé que tú le voy a dar una pelas y mimito Pero mira, mira Compre una vaina y sal de eso Pero ¿y por qué tanta vaina de recuarto? Si uno como quiera está en olla Ya se fue la vieja esa, ahora sí Vela aquí, mingo Dijiste la clave Espérate, yo no le he dicho la clave a nadie Si eso lo dice fue porque tú la dijiste Dijiste la clave Ah, hombre, pero ¿y qué roles que tú tienes? Esa máquina hay que cambiar así Tú te la estás robando los cuartos a la vieja Nunca calla esta boca, pero ¿y qué vaina es? Pero que yo no he dicho la clave a nadie, pero ¿y qué vaina es? Güey, si fallaste en esta vuelta se va a bloquear la tarjeta, ¿ves? Vamos a ver ahora, vamos a ver ahora Sí, güey, coronado, coronado, coronado Oye, voy 500, el caballo de Anuel Ese caballito de este cachito se le va a pegar Yo voy 500 de este cachito, yo voy 500 de este cachito Mira el de este cachito Dios mío, qué vaina Yo traigo a ti que potar el de este cachito, ven para igual Nada más me quedan 200 pesos y no puedo poner huevo a cual apueto Este cachito Compáy, pero ver, este que estoy indeciso entre el potente de este cachito, Jailín o Anuel Vamos a hacer bacano, apuétalo tres Apuétalo tres, apuétalo el caballo de este cachito, el de Jailín y el de Anuel Si no ganan esta vuelta yo mismo me tiro del puente Vamos, que va adelante el de Anuel, vamos, vamos Que cualquiera que llegue yo gano como quiera en esta vuelta Cualquiera que llegue yo gano Vamos, vamos, el de Anuel, el de Anuel, el de Anuel, el de Anuel Ganó el de Anuel, tú te estás volviendo loco Yo te dije que apuétalo tres, no quisiste, te jodiste Papá, yo le dije a usted que iba a ganar el de Anuel, mira ahí Van ahí, para que no sé qué Maestro, y a mí no me va a dar nada ¿Qué es lo que te vas a dar a ti? Yo te dije apuétalo tres Ey, mi niña, dime a ver, ¿qué tú quieres comer hoy? Dame la Luqui Pica pollo, pero hoy ahora Pide algo mejor que esa vaina, lo que tú quieras Ah, pues yo quiero un cabello con camarones Ey, espérate, ¿qué es? ¿Esa vaina? Quítese media larga, te voy a hablar a tu duto Vale, pero yo, yo le voy a pagar su cuarto, pero esté tranquilo ¿Cuánto tú tienes planeado dame? Yo tengo cuatro millones de pesos aquí Cuidado si son cuatro millones de bolívares No, no, yo lo tenía Ay, ay, mi madre, ¿dónde están? Ay, la muchacha esa cuando choque ahorita se me lo robó Y si es perra es que yo la agarre Ah, entonces una tipa se te robó mi dinero, mi dinero se te robó una tipa, ¿verdad? Entonces lo que vamos a proceder es a feitarte la nariz con tu pellejo adentro No, espérate, yo te voy a pagar tu cuarto, pero no me ganas Ey, pásame el contrato, yo te voy a dar un chance Pero tú me vas a firmar esto Donde yo hago lo que sea con tu cuerpo si tú no me pagas, oíste Fílmame aquí Lo que usted diga, eso es mi patrón Que hay que firmarle con sangre, mire, ya está filmado Ay, mi madre Pero mire, venga acá, antes de usted irse, venga acá ¿Usted cree que usted puede prestarme 10 mil pesos? Ah, pero que tú, hombre, como loco Mira la lucha que está cogiendo para pagarme Y va a seguir cogiendo prestado Mire, por situaciones de la vida y coincidencias, ¿no? Que yo no quería, ¿sí me entiende? ¿Usted cree que usted puede devolverme los 10 mil pesos que yo le di ahorita? ¿Y por qué tú me miras así? No, 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 no me miras así, que me da pena Fue que me agarran unos fanáticos ahí Porque yo me puse a hablar de Anuel y eso Y me di en golpe ¿Fue unos fanáticos de Yaelin que te agarraron? Ajá Buenas tardes, compañero ¿Cómo lo trata la vida? Se ve que lo trata bien Tú no me estás viendo que me estás tratando bien Yo soy millonario, rico en dólares Diga que lo que Yo soy un inversionista que tengo muchos cuartos Entonces lo ando regalando así Yo tengo un jueguito aquí Vamos a no creer que estos papeles son tazos Cada vez que yo lo volteo Yo te voy a dar una pescosa durísima Y cada vez que tú lo volteo Yo te voy a dar 100 mil pesos ¿100 mil pesos? ¿Tú estás relajando conmigo, verdad? No, maestro Yo no relajo con dinero 100 mil son 100 mil Pues vamos a darle, ven Yo espero que tú me des mi cuarto Venga, prepárese Porque le guardas su galleta y de todo Ah, pues de verdad la vaina Ven que ahora me toca a mí Otra vez Ahora sí confío en esta vuelta ¡Vamos allá! Vamos, volteate, volteate, volteate Venga, ahora sí Venga, venga Ahora yo le voy a dar una galleta Usted prepárese Venga, viene pecosado Como se lo prometí Aquí están sus 100 mil pesos Ah, pero la vaina es de los cuartos De verdad 100 mil, tú lo luce de fácil Se ve muy contento ¿Usted quiere más dinero? ¿Y quién es que no quiere más dinero? Yo se lo puedo dar más rápido Que los tecas te tocan Solo tiene que hacer algo ¿El qué? Dígame, dígame Llame a este número Y como sé que tengo hoy Ya no se necesita minutos Prepárame ese pica-pollo ahí De cinco piezas ¿Y tú ese dinero? ¿Dónde tú lo conseguiste? Dime cuidado ¿Qué cuidado de qué? Ese fue un tigre que me dio peña Me he cosado por 100 mil pesos Estamos en oye Y esta gente me prometió En dinero fácil Hay que llamar Pero bueno ¿Ustedes son la gente de los juegos? Sí, ¿qué es lo que? Espere una isla que ni está en su casa Allá atrás Que nosotros le caemos allá ¿Está totas heavy? Pero esa gente está durando mucho Oh, ¿serán ellos esta gente? Dime a ver Eh, ¿son ustedes los del juego? ¿Soy yo, Chumán? Sí, súbete En verdad No les voy a negar Que estoy un poco nervioso Creo que se me va a salir aquí Oye esta vaina ¡Ergüezazo! ¿Y dónde yo estoy? Cuidado con lo que siguen conmigo Mientras yo dormía Uno, dos, tres, cuatro Viejos, usted se siente bien, viejo Viejos, compadre que allí se la boca Me va a interrumpir Vaya ese día ahí ¿Y tú te estás poniendo a contacto a esta gente? ¿Cuánta gente hay aquí? ¡Cinco! Pero qué inteligente la tuya, viejo Aguántate, viejo Aguántate Mira, mira Hay 456 gente aquí El día, viejo Pero usted llegó aquí de primero Y yo llegué aquí Espérate, de último Pero ¿y qué hubo con una gente así como usted aquí? Atrás de los chelitos, mijo Porque estamos en olla toditos Sí, pero usted debería de estar acostado en su casa Oye, ahora muchacho Pero ahora que yo estoy durito Yo estoy jovencito Pero usted está más para allá que más para acá Ah, pero tú no me estás viendo el suagre Si aquí prenden un abanico Ay, es rey, viejo Usted se lo lleva el día Oye, ahora Oh, pero yo a ti te doy un techo Te doy de comer Te enseño a José a lo tuyo Y terminas robándome Pero qué vaina Es por eso uno no puede ayudar a nadie Yo la amo, lo que te quito Esto está doblado al dominicano Habla dominicano ¿Qué cuarto el diablo? Yo te me robé a ti, compadre esa loquera Ah, ¿qué cuarto el diablo? Tú te me robaste Te va a poner fronteales Ay, que te enseño a pelear Entonces, ¿cuándo tú me robaste? Que falla que yo tengo perdiendo con esta tipa Venga acá No fuiste tú que te me robaste mi dinero Que yo gané cuando aporté el caballo ¿Y por qué tú me empujas así? ¿Tú eres fanático de Jailin, compadre? De nadie, soy fanático Y tú, regálate la muerte Pero esta tipa a mí se me robó uno cuarto Y tengo algo con ella Vamos a esto Se llama de millonario Ustedes son a los foques Díganme a ver Toda su pertenencia Que es absolutamente nada Porque ustedes están en hoy Se lo está llevando el mismo día Se le va a devolver cuando finalicen los juegos ¿Y por qué ustedes tienen más cara Que los que no confían? Ah, pero vea acá Y es que ustedes son unos ñamés con ropa ¿Y ustedes se les va a dar dinero fácil Y también quieren conocernos Suerte en banda, hombre? Oye, yo no confío en nada De lo que tú me estás diciendo Porque después de eso De que ustedes no secuestrar Nos trajeron aquí Que uno ni siquiera sabe Dónde uno está Ahora dicen que no se pueden Quitar la más cara Porque, qué sé yo qué Que quieren tener confidencialidad Y que no pueden estar dando mucha luz ¿Qué es lo que ustedes quieren? Tú eres de lo menos Que puede estar hablando Porque tú eres el que me en hoy Ya está A ti si te conviene Está aquí Porque es una moña jugosa Que se le va a dejar De estar hablando disparate Y a la otra que está hablando Esa debe hasta la vida Esa nació Y de una vez fue debiendo cuarto Tú el que está aquí Oye, tú el que está aquí Se lo está llevando el diablo Menos a nosotros Así que dejen su loquera Concéntrense en los juegos Y ganen Porque al final Viene llamada millonaria Con a los foques Ya, eso es lo que ustedes Quieren saber, sí Así que concéntrense en los juegos Y por favor No hagan tantas preguntas Incómodas Y disparatosas Porque ustedes Se les está brindando dinero Fácil ¿Cuál es su loquera? Pero maestro ¿Qué es lo que vamos a jugar aquí nosotras? Tranquilo moreno Que pronto más para adelante Se le va a estar diciendo Que es lo que ustedes van a jugar Oigan Ustedes están hablando Como mucho disparate Tranquilo, mi rey No desesperéis Que el dinero se le va a estar mostrando Después que finalice el primer juego De ahí para adelante Ustedes van a decidir Si van a seguir jugando O no van a seguir jugando ¿Me entiendes? Salgan pa' la luz Ey, pero esto parece una sala de cine ¿En qué? ¿No van a poner a ver Barbie? Esto está bacano Mira, es que esta foto Nos están tirando Y de todo Ven, ven, va Que ya como un malo Como un malo Ok, que sonrilla A mí no me gusta mucho sonreír Pero bueno Salgan pa' la luz Lo que hace la gente por dinero Es que confío en un extraño Pero bueno Dinero es dinero Ya yo sé De seguro es que Nos van a poner a jugar topado Y todo eso A mí nadie me va a topar Oye, muchacho Pero cuánto tiempo Que yo no te veía Mira, yo le compro todos los días A tu mamá en el pica-pollo Y bueno Que vende esa mujer todavía Ah, yo me alegro por ti Que tú le compres Gracias Aló Llama a la millonaria en breve Ya podemos comerse el juego Cuando ustedes digan Eso es yo estoy listo Esto es mejor que Netflix Güey, pero ya eso relajo Vágetro ¿Qué usted quiere que sea esa vaina que está allí? Verdad, yo no sé Pero tiene un cacón Pero esa vaina está bacana Uno se va a ganar un cuarto Facilísimo aquí Ok, dejémoslo relajo El primer juego se llama Olla Roja, Olla Verde Deben de cruzar esa línea roja Sin que yo note que ustedes se movieron Si note que ustedes se mueven Serán eliminados Oye, yo te voy a decir la realidad Yo me estoy cagando Vamos a hacer una poetica ¿Qué tú dices? Se fue un millón de pesos ¿Tú eres que sabes? Se fueron, men Empezó el juego Jugaremos Muévete la vacata Echame ya, polomusos Cuando son míos Jugador 324 Tiene un bajo a grajo Eliminado Jugaremos Muévete la vacata Maestro, pero parece de ahí Que estamos en un juego Muévelo, bro Jugador 250 Tiene grajo Eliminado Por eso es que dicen Que lo barato Siempre sale caro Si ustedes no querían Cuánto es fácil Cojan cuánto es fácil Ya vamos a jugar Si te mueves Ya tú la vacate Ok No detecto ningún bajo a grajo Vamos, vamos Seguimos en esto Si te mueves Ya tú la vacate Ay, mira, pero ellos Van a seguir jodiendo, eh Maestro, ayúdeme Maestro, por favor No te la bebiste de la llave Si tú no te puedes parar De ahí la vacate Queda un poco tiempo Muévelo Bueno, manicurazo Ayúdame Lobby Me vas a dar aquí en el suelo Tu amigo de la infancia, compadre Párate de ahí Que quedan poco tiempo Cuidado con lo que tú Me inventaron Una cuero, oíste ¿Tú quieres ver Que algún desacato Que me mito Y que acá que uno Se muera todito, oíste? Ah, pero tú no eres un guapo Habla ahora, ¿eh? Ayúdeme, maestro Ayúdeme Ustedes no querían dinero fácil Pero, ¿qué te digo? Y vuelvo y le digo Como dice el profesor Salga un palalú Jugaremos Si te mueves El hamacate Esto parece una partida De Free Fire Con un hacker Todos se están yendo Corran tu almohada ¡Antonio! Mijo, muévalo rápido Oíste, que no lo quiero ver morir Si no lo hice ahora La manqué Queda un poco tiempo Ahora sí Pateca pa' acá Tranquilo, mío Que yo Cando aquí No lo voy a dejar caer A usted Oye, a la puerta de Tlen En esta puerta No fuimos, oíste Cuando yo le diga ¡Cózle! ¡Cózle! ¡Cózle, dominicana! ¡Cózle! 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 Mucho bajo grajo Tú el que se quedó Atre de las rayas ¡Se fue! Nada de la vida es fácil Aprendan, oyeron No vuelvo a inventar Manon, que es mi vida Pero ve acá, dominicano ¿Y dónde liaña que uno está? Bueno, maestro Estamos lejísimos Estamos por casa de caballo Mijo, yo estoy viendo Un viaje de tito ahora De gente de que Llorando De que nadie se fija En mi corazón Nadie se fija En mi sentimiento ¿Cómo va a ser? ¿Y tú no le dejas comentario Ni nada? ¿Cómo que yo no le dejo comentario? Yo le digo Dale pa' acá Para el juego del calamar Que aquí nos fijamos En tu corazón Y no solo en tu corazón Nos fijamos en tu hígado En tu páncreas En todo En tu... ¿Cómo se llama? Estaba en la tripa Lo que tú quieras ¿Y qué te responde? No, mijo Yo me bloqueo A mi loco Otros echan a reír Por mi yo estoy relajando Que vengan Porque tú vengas Que les voy a vender Este hígado Episodio 2 Infierno de olla Salgan pa' la luz Si no quieren que lo lleven Que lo tragan Muchos de ustedes De los que están aquí Pasaron el primer juego Pero eso no significa Que ya tengan dinero Todavía siguen en olla Con una olla de infierno Vamos a decirle ahora Cuánto pasaron El primer juego Y cuánto se fueron A la ñanga Como pueden ver Ahí la pantalla 255 jugadores Fueron eliminados Y seguirán en olla Del resto del infierno Y solo 201 Completaron el primer juego Pero eso no quiere decir Que ya haya llamada millonaria Todavía no hay llamada millonaria Pa' ustedes Ay, oiga Si ustedes son la gente Del pica pollo Que yo le debía Mira, yo le voy a pagar Con lo que ustedes me sigan Pero yo le voy a pagar Pero la calle está lo que él guía Yo también Cogí fiaba Ahí, perdón Y no Hasta yo cogi fiaba Pero nada más me volverlo a hacer ¿Qué no volverlo a hacer? El hueso Siento pena Por ese pica pollo Que ustedes le cogieron fiaba Ustedes dicen que ese hombre Cierra esa vaina Pero no, no, no A nosotros ustedes No, no deben nada Simplemente nosotros Estamos haciendo un juego Pa' que ustedes salgan De esa olla Que lo tiene Desde que ustedes nacieron Bueno, yo, yo, yo Yo prefiero quedarme en olla Que es que me maten aquí De verdad, maestra No es jugando Ah, pero es que ustedes Piensan que el dinero Se gana fácil El dinero que fácil llega Fácil se va Y el dinero que se gana Trabajado, sudado También se va fácil Pero como quiera Deben de coger lucha Pa' conseguir lo suyo Pa' que digan Me lo gané como un hombre Ustedes saben lo orgulloso Que se van a sentir sus hijos De que ustedes digan Ya, me gané pilas de millones Pero fue por un juego Que si perdían Me mataban Y yo salí vivo Ellos van a decir mierda Pero mi papá es un superhéroe Que lo que ustedes Están hablando vaina Acertando un chance Yo no quiero este chance No, yo no quiero eso Anda, pero que ustedes Son un maldito caso Miren, yo les voy a decir una vaina Ustedes firmaron un contrato La regla número uno De esta vaina es que Si usted quiere abandonar el juego Está rompiendo la regla Y si usted rompe la regla Les vamos a dar Si ustedes no nos sueltan La policía va a venir pa' acá Y si vienen pa' acá Ustedes se van a joder Mejor suéltennos ahora Y de no en banda Porque si no Regla número dos De esta vaina Si ustedes no quieren jugar Ya ustedes saben Y angala, fuangala ¿Y por qué no dice la regla número tres? Si uno no quiere jugar Y se pone en una votación Y la mayoría gana Podemos zapatear de esta vaina ya Tienes razón en eso Yo quiero votar Porque a mi nada Dure cuatro años más en el gobierno Pero eso es para el diablo, loco Y no me importa Que digan que yo estoy loco Ok, vamos a la votación Si la mayoría vota Porque quieren seguir jugando Y quieren que Abinadel sea presidente Pues así será Si la mayoría vota Que no quieren seguir jugando Y no quieren Abinadel como presidente Así también será Pero antes de que ustedes voten Vamos a enseñarles La moña que hay para ustedes Y ganan Ustedes están como la oye presión Botando humo Botando humo Botando humo Botando humo Como la oye presión Botando humo Botando humo Botando humo Botando humo Ustedes están como la oye presión Vuey ya amigo Cálleme esa música Apágame la música Mira Vamos a darle el último dato Si ustedes deciden que el juego Ya no se va a seguir Lo que vamos a hacer Que a la familia de los que se murieron Aquí le vamos a mandar 100 millones a cada una Pero Ustedes no se van a llevar Ni uno de aquí Ni lo piensen Van a seguir con la misma olla Y si ganamos todos los juegos ¿Cuánto hay para nosotros? 45 mil millones de pesos Pero 45 mil millones de bolívares Será No señorita Son 45 mil millones de pesos real Peso que se sienten Pero ya Ahí tienen ustedes los botones Si le dan al botón rojo Es que no quieren seguir jugando Si le dan al verde Es que quieren seguir jugando Lo vamos a hacer Y estará pa'lante O sea El último Será el primero Como dice la Biblia Yo prefiero ten olla Pero vivo Cualquiera le da que no Pero deja ver Coño que una moña No 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 Yo voy a seguir jugando Pero que esta mujer del diantre loca Es Espérate que es que una moña bacana Yo quiero seguir jugando Oh oh Pero que él no quiere trabajar En el pica pollo y su madre Ese loco Y ya y ya Entonces ya Van a votar que no Que no quieren seguir jugando Sabiendo ustedes Que no está llevando el mismo diablo Allá afuera Si uno va a quedar aquí adentro Nos van a matar ellos Y si salimos Nos mata el hambre Como quiere malo Ya falta el último Nos falta el viejo Allá atrás Que no aguanta Ni un cambio de clima Que no sé quién Lo trajo para acá Ustedes deben tener un asilo viejo Timarín De dos pingües Cucara, máscara Títeres Fue Fue María O fue José Y ya no me acuerdo Más de ahí No me la sé Si Si No voy a Cállense Ya Ya Cállense la boca Ya Como lo prometí de deuda Ya que la mayoría votó Que se acaban los juegos Entonces eso es lo que vamos a hacer Se van a acabar los juegos Pero le tengo una sorpresita Aquí dijimos Digo que si usted no quiere Que a Biblia de él Dure cuatro años más que bote Mentira Nosotros somos políticos Eso era relajando Que yo estaba con usted Y de Biblia de él va a seguir Cuando la gente le dé sus ganas De seguir votando por él Pero aquí no somos políticos ¿Y cómo tú me engañas así compay? Yo estaba siendo cocote De que iba a pie separa de ahí No, 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 no Y te fui a lo de ahí compay Yo nada más me voy a reír De su payasada Mira le voy a decir una vaina Si siguen hablando Van para el lobby todito Y lo último que digo aquí es Fin del juego Mini paleo ¿Dónde uno está? Por favor dígame a ver Bueno maestro Esto es un barrio chino Yo le recomiendo que Si usted tiene un perro No lo traiga por aquí Porque ahorita hacen pica pollo Y moreno ¿Va dónde tú vas después de esto? Dime a ver Yo voy para Puerto Príncipe ¿Y en qué tú te vas a ir para allá? ¿Por qué coño? A piecito maestro Álvaro ¿Y tú te vas a ir a pie para Puerto Príncipe? Estamos hoy ya los dos Pero toma Abrega ahí Para que se vayan una guagua pasajera No compañero Yo no puedo coger esa vaina Porque yo no tengo como pagarla a ustedes Tú y yo te estoy cobrando Pero coge los cuartos y vete Porque te vayas a pie Bárbara Diez mil tululusa Gracias viejo Yo soy todo menos viejo ¿Tú me ves que eres viejo? Pero vivo ¿Por qué tú sigues usando trajes? ¿Estás viendo que a ti te estás llevando el dios? Tú lo que tienes que hacer Decirle a tu mamá A todos los cuartos que tú debes Y volvete desde cero Y ya Te vas a poner de pariguayo Eso no es nada Un reinicio Son seis billones que yo debo Oíste ¿Cuánto? ¿Por qué tú dijiste? ¿Y no eran seiscientos millones? Eso es lo que ellos no saben Que yo estoy más muerto que vivo ¿Seis billones? Mira, mira Mátate tú mismo por favor ¿No crees que yo no lo he pensado? Oye, yo estoy harto de intentarlo Y no puedo Seis billones Seis billones 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 Eh, ya, ya Suelta el tema Te vas a poner a estar curándote ahora No, 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 no Nada de eso ¿Qué pasa? Seis billones Oye, yo le voy a decir una vaina a usted Usted a mí me está valiendo demasiado ¿Y por qué usted no me está cogiendo los llamados Cuando yo los estoy tirando desde ayer, eh? ¿Y tú no estabas llamando? Ay, yo no sabía, no Yo lo que quiero es mi dinera para atrás Que me vuelve Puerto Príncipe Pero ahora mismo En mi cuarto Papá, pero es que yo no le he pagado a nadie Aquí no tenemos dinero, brother ¿Y esa que está ahí? No, no, mire que son mojones, maestro Eso no es suyo Eso es de la agencia Oye, en mi cuarto Va a conocer un moleno revelado Oíste, mi dinero, compadre ¿Qué pasa? No, 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 no Es que hay un problema con conseguir dinero Porque aquí el RD está demasiado virado El RD, muchacha Tú no ves que estaba sonando al duerte Cache y el in Y ahora de una vez Salta, dice que está sonando el mayor Que le dan el cuerpo rula El que se pega aquí Lo despegan en dos días ¿Y qué yo puedo hacer para pegar? ¿Me quiero dinero? Es que no sé Tú tienes que trabajar estratégicamente Porque mira, el Jerry Se metió con la maíz de Dillon Baby Ahora tú me tienes un sonido suavecito Por ahorita terminan Y después, que sé yo La maíz de Dillon Baby Se meten hasta con el mismo a los focos Y hacen un boom en las redes ¿Qué te recomiendas hacer? Dale una pedraga, un artista No sé Tú le puedes meter a la maña a Binadeli Y te pega ahí ¿Y tú te estás volviendo a lo que? Oye, tú vas a tener que buscarme el dinero De yo grabar donde leo RD Para salir de esta olla Ah, pero es a la mala que tú quieras hacer eso Como sea Porque tú de que eres mi manager Y lo que me estás tumbando Tú vas a tener que hacerme esa vaina obligada Bueno, parece que vamos a tener que volver para el juego Porque esta gente está mandando mensajes y números Tú le caos ¿Vos por qué acá está? ¿Y este dinero dónde tú sacarlo? Ese dinero yo lo saca de una gente que me debe Pero eso es para que ustedes se vayan para Puerto Príncipe ¿Esto te va a quedar? Yo después le cae allá Pero primero vayan si ustedes Ustedes son más importantes que yo Por favor, yo lo amo a ustedes Oh, pero miren a quién tenemos aquí El viejete, muchacho Estamos activos Tú estás sentado solo aquí Tenga cuidado, viejete Que está lloviendo Esto es lo que me gusta de ti Y tú siempre saltas con unos chistes, ¿vale? Que dan pilas de risa No, yo lo digo porque usted se ve que no aguanta un cambio de clima Siéntese No se siga riendo así Para que no se desarme después Ey, tus chistes están buenos Pero ya tú te estás pasando No, no Que mejor prevenir que lamentar También es verdad Pero vamos a darle banda al mundo Y vamos a jaltar nuestra sopita china Yo en verdad Tenía planeado volver para los juegos Porque es que aquí no hay nada en esta vida ¿De verdad? ¿De verdad? Claro, maestro Porque es que dime Estamos en la misma, ya hay aquí Y en verdad Tú sabes que yo estoy viejo Y yo no quiero decir que morirme así sentado Yo quiero, qué sé yo Morirme alegre Morirme jugando Y tal vez si voy a los juegos y pierdo Ellos me dan canquiña Pero por lo menos vamos a ir jugando Maestro, pero ¿y este número de esta vaina? No quiera Tú sabes de qué son esos números Eso es algo, en verdad Que yo quiero dejar atrás Tú sabes No quiero recordarme de eso Por favor, noble de eso Sí, pero recuerda que tú me debes unos cuartos a mí Como olvidarme de que yo te debo, eh Si tú cada segundo del día Cada minuto Estás tú ahí azarando Que te pague, eh Así que hay que hacerle a lo mala paga Porque si uno no se lo recuerda Y que se lo olvide Sí, pero eso es lo que da el mapique Luego que te tenga ahí, ahí, ahí Y que tú debes O que eso quilla Sí, por eso fue que yo te traje este regalito Porque tú no me quieres pagar Ahora para ver si es verdad Que tú no me vas a hacer nada Je, 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 je Ah, tú quieres prima para ti Entonces Máguel, máguel, máguel Venga ese mono de ustedes Que les voy a enseñar Cómo que pelea un karate aquí Un chino ¿Va quién cómo que pelea? Patica, ¿por qué te tengo? Vengo a tirar para el mal Y hablamos el mal Maestro, eh Soy un pretamita Y me manda a cobrarle un dinero, por favor Yo te voy a decir una vaina Mira, yo estoy cansado de los pretamitas Me tienen alto, eh, a mí, eh Sí, pero si usted coge prestado Usted debe de hacer favor Y de pagar Porque si usted coge... ¡Ah! Cóbrame ahí, sí Ven, cóbrame de nuevo, ven ¿Qué tuvo que aquí en la casa? Tú vienes a visitar a tu hija Y tú nunca has dado ni un peso para ella Ni quincenal, ni mensual De tú, nada de eso En verdad, estoy en olla Sartén y Caldero Y los pretamitas me tienen alto No puedo conseguir ni 10 pesos Que ya de una vez me lo están quitando Tú lo que tienes que darme un tiempo Bacano Que yo voy a meter mano con eso Porque yo soy inteligente, ve Pero nosotros te estamos dando tiempo a ti Desde que la niña nació Y tú ni siquiera das ni un peso por ella Yo te voy a decir una vaina a ti Yo no te quiero más en mi casa Por favor, te me vas Sí, pero de seguro tú lo dices Porque el pana ese que tú te conseguiste Que tú estás chapeando Porque chapeando lo que tú estás Y no se lo dice Díselo porque el pana de lejos Se ve que no resuelve Se ve que es una mocha Él sí me resuelve las dos cosas Pero yo te voy a decir una vaina No te quiero ser que de leja mía No venga a la casa No venga a la casa mamá nunca Ah, pues entonces tú ahora Me vas a prohibir Y que yo vea a la hija mía Y esa es lo que era mujer Esa tuya Y tú nunca le has dado ni un peso Buen ratrero, asqueroso viejo No te apures Deja que yo me haga millonario Al final de la serie No te apures Son 45 mil billones Que voy a tener encima Oíste, para que tú veas Sí, oye ahora De que al final de la serie Pero es que es lo que tú estás hablando, compadre No, dale, cúrate Que ahora es que vamos a por el episodio 2 Tú vas a ver que lo que es conmigo Tú lo que tienes que irte Es que se me está calmando la paciencia Por favor, vete No, esto es frío Yo me voy a ir Y el dinero que debo No lo voy a pagar Porque tú me estás botando No lo voy a pagar No lo pagues Si tú quieres Que yo sé que tú lo tienes Pero vete de aquí Ya todos me botaron Pero vamos para el juego otra vez Que tengo esperanza, en verdad Vamos para el juego A ver qué se hace Pero esa gente está durando mucho ¿Qué hora que esa gente van a llegar, eh? Por fin No sé si sentirme feliz O sentirme mal Vamos otra vez Chumán, zumbán Vamos para allá Salgan pa' la luz Viejo Viejo ¿Y por qué tú no se quedó En su casa acotado, viejo, eh? Ah, eres tú ¿Qué es lo que es? Viejo, pero con tu boca aquí, viejo Ustedes deben de quedarse acotado En su casa Pero ya ahora Si usted sabe que usted No aguanta un cambio de clima Usted tiene que quedarse acotado, ya Y quédame en olla Porque tú estás loco, compadre Oye, ahora, viejo ¿Y qué es lo que usted tiene En esa cabeza, eh? Mi hermano Yo lo que quiero Es un cuarto, oíste Yo a usted le voy a decir algo Usted salió a buscar Es un cuarto demasiado tarde ¿Cómo así? Que empecé a buscar Es un cuarto demasiado tarde Pero claro ¿Cuántos años usted tiene? A ver, ¿cuántos años usted tiene, viejo? Ese de veinte Pero faltándole veinte años Para cumplir doscientos Oye, ahora Ahora es que yo estoy piedra Yo echo diez polvos Oye, ahora que le echa diez Pero ni yo Que esto es que hoy tengo diecinueve Ay, habladorazo Dije que tú tienes diecinueve Por verdad Yo le estoy diciendo Ahí están los documentos Que eso no mienten No me digas que esa era la cotorra Que tú le dabas a los prestamitas Bueno, si en verdad Yo le dabas a esa Y par de cotorritas más por ahí Por ahí Con razón Nunca te chanceaban, hablador Salgan pa' la luz Maestro En esa gente Yo no confío ni en los lentes No confío ni en el poloche No confío ni en los tenis No confío ni en la ropa Pero a ti De que te pusieron ese efecto De hablar como habla El profesor ese Que depura a la gente Ya tú te has creído Él ya De que no confía Ni en los tenis Ni en la ropa Tú la que tienes que revisarte Que esos tenis Vi que los compraste De los chinos Y esto que lo que es ¿Usted no sabe lo que es eso maestro? Eso arroz con huevo Eso es lo mejor del planeta Oye, pero esta vaina Está sopao Está salado, loco Mira ¿Sabes lo que te hacía la mujer tuya, loco? Igualito a lo que le hacía tu mujer ¿Cómo fue? Es como tú sabes Que mi mujer me hacía el arroz o pavo Porque ella trabajaba Vendiendo chofán y eso Sí, pero ella no me hacía El arroz o pavo en la casa Ok ¿Y así es que usted anda compañero? Cogiendo la mujer a su amigo Yo no he dicho eso viejo No piense mal Es que eso es lo que deja pensar Porque el arroz o pavo Nada más se lo hacían a él Y tú como tú lo probabas Ya te lo hacías a ti también Mira El viejo tiene razón oíste Concuerda ¿Y tú te vas a llevar de ese viejo? ¿Tú no ves que ahora me invito a vier Y cambia el clima Y se pone nublado Y el viejo le de una vaina Se va por ahí la prisa No Mira tu madre Lo chiste así conmigo Lo deja oíste Que yo te dije Yo estoy duro Pero me da acá maestro Ese tipo le pica la semilla Con lo que está haciendo con su vida Dígame veis Dígame que tú no sabes Lo que ya está haciendo Ella está de yoqueando Metiendo la mano Ella está volviendo ahí Merce mellow Ay esto cree que yo se pare guaya Yo me guardo a mi jumito Es que porque nadie sabe Si me vuelvo a fumar Manu que me vida Mira eso maestro Mira una caja de cigarros Tenía metida por el fullín Pero uno tiene que ver vaina Y yo loco porque Esa tipo se encuera Y para caerle allá De una vez En 720 maestro Pero nomás tú te va esperando eso Yo desde que esa tipo Se hubiese bajado los panties De una vez le caigo en Oye 0880 ya me mito Yo que tengo pila Que no me da la lima en agro Porque no lo dejan salir de aquí Tú sabes Pero ven Es que hay que lo que le está Que echando a su supa Esa ratatuit que está cocinando Muévelo Que la gente está pensando Que yo estoy diyokeando Aquí muévelo Y que es lo que yo tengo arriba Este ratatuit verdad Maestro Hay una tipa en el baño Ahí metiéndose lo dejo Tú tienes cámara Y tú me estabas bricando Me oíste No me te digo Usted lo con fresco Compaio yo oíste Yo voy a jugar Toto sale de adentro Wow Ay maestro No hay una leche Que no tenga la tosa Dime La leche del huevo mío Sale sin la tosa Tú eres que sabes Si te la quieres beber Ahora yo te voy a decir una vaina Aquí te voy a depurar Como el profesor No confío en esos tenis No confío en esos pantalones No confío en esas jaquetas Eso lo compraste tú Ander Luis Vargas Sí, sí, está bien Es tu carabelita Pero deme la leche Maestro Ya yo le hablé verdad Eso es lo que hay Leche con macita Con la tosa Bébase la hoja Y le va a dar diarrea Que se le dé Y hay demasiado baño Aquí oíste Ah, está bien, está bien Tú sabes que tienes pila de hambre Métete esta macita Ven que yo no quiero esa vaina Yo lo que sé Que esta macita Es tan buena Buena Toma bébete eso Que después me da diarrea Eso tiene lactosa Salgan pa' la luz El siguiente juego Está a punto de comenzar Ya ustedes saben Sigan la regla Porque si no siguen la regla Ñangala Fuangala Y ya Acotéjense Y no podemos hablar mucho Porque si hablan mucho No equivocamos ¿Me entiendes? Cocotico Mira amiguita Yo di la macita mía Porque vi que tú no te la estabas comiendo Algo tuviste Lo que sea que tuviste Si es malo Pa' uno come esa comida Tiene que decirlo ¿Qué fue? Viste que estaban amasando La masa de la macita Sin lavarse la mano ¿Qué fue? Bro Esa sombrilla ¿Tú sabes lo que representa? El agachado chino Cuando lo jugábamos lloviendo Loco No digas eso en voz alta De que nosotros jugábamos El agachado chino Porque vamos a pensar Que cuando yo te encontraba O tú me encontraba Nos dábamos los dos Entonces Yo lo que jugaba El agachado chino Con mujeres Eso era tú que jugabas Con hombres No me digas nada Yo nunca jugué eso contigo Pero yo jugaba Era con la hija de la vecina Eso era tú que jugabas Con Robertico El que jugaba El agachado Con la hija de la vecina Era yo Tú jugabas con Robertico Oye Se va a denegar Después de ayer Que puso a Robertico Atra la matemango A que se lo mames Oye Y se va a denegar ahora Pero ese tal Robertico Y tú tienen historial Ahora deben de pararse Delante de la figura Que ustedes quieran tomar Dense rápido Que no he cenado Hoy tengo una hambre Que me estoy muriendo Así que muévanse Por favor Oye Muévanse rápido Elijan rápido Bro, bro ¿A cuál tú vas a coger? Robertico no está aquí Coge una Ah, pues tú vas a seguir Con lo de Robertico Pero ese es tu crush Tú eres el que jugaba con él Si tú vuelves a seguir con eso Te cuéntate un pa' aquí mismo No, ya ¿En serio? ¿Cuál tú vas a coger? Yo me voy a ir por el triángulo Ese está mejor ¿Y tú, Moreno? ¿Cuál tú vas a coger? Eh... El círculo Voy a coger Entonces Ahora nada más queda La sombrilla y la estrella Bueno, yo voy a coger la estrella Ah, pues a la vuelta Yo voy a coger la sombrilla Y este va a coger Robertico ¿Hm? Va a seguir Papa, pero tú no tienes sentido del humor No confío en nada De lo que ustedes tienen puesto No confío ni en los tenis No confío ni en los lentes No confío ni en esa recortada No confío ni en esta esquina O coreana En lo que sea No confío en ti Que te estaba metiéndolo debo en el baño Ahora La figura que ustedes eligieron Deben de salir pa' la luz Sin ningún rascuño Si eligieron la sombrilla Deben de sacar la sombrilla Con esa aguja Pero que quede perfecta Si quedó imperfecta Se le van a meter Dos balas en la cabeza Diablo, me la bebí Tienen diez minutos Pa' sacar eso de ahí Vamos Vamos a ver Vamos a besar Ah, ok Vamos bien Una pregunta de lo mío ¿Por qué este tipo Se puso en cuatro? ¿Es pa' distraernos? ¿Y piensas que a uno Le gustan los hombres? Vamos Ay, espérate, espérate Ay, déjame comerme esto Por eso, pero verdad Que están en hoy Mira, se está comiendo la vaina Pero vean Que hay la masita Con la leche Que te den a ti No te sirvió para nada A ti hay que darte una olla De arroz con huevo, eh No me mire Y sigue con tu juego, oíste Me la subió Cuando le vi la ñe Ay, espérate Lo era así Ay, ay, mi madre Escúchame Salpa la luz Escúchame Cuño Salpa la luz Se la bebió Yañe, maldita Esa es esta vaina No confío Quédalo aquí, coronao Papa, coronao Sí, confío Sí, confío Jugador 111 Pasa Yañe, tu cita bonita Jugadora 67 Pasa Sí, confío Déjame ver, moreno El 29 Sí, confío Mire, compañero No sé si usted se acuerda Pero qué es lo que usted tiene que hacer hoy Usted tiene que agarrar y sacar Todos los cuerpos que están quedando aquí Usted tiene que sacarlo Qué es lo que tú haces aquí Yo quiero saber qué es lo que tú haces aquí Esa es mi pregunta, mamá Madamea, loco En verdad Oye, qué fue lo que pasó Fue que yo vi una tipa allí pajeándose Entonces me dejó como loco Yo, coño, esta tipa no se dejo aquí Yo tengo pila que no veo a linda Entonces eso fue a perder la noción del tiempo Pero el cúse me dice No vuelve a pasar No, no, no Yo también te entiendo Yo también la vi Profundí porque no estamos viendo por la cámara Nada más por eso Pero, pero ya Cambiamos el tema Espera que el juego termine Y empiece a recoger todos los cuerpos Y no, no pierdas Que el otro no te va a dar chance Igual como yo te lo di Nada más te digo Ay, nada más me quedan dos minutos y medio Oye, muévelo, muévelo Tengo el tiempo arriba y mi madre Espérate, si yo Si yo me ponga a mojar esto Como yo mojaba a la vecina Sí, sí Esta es la vuelta, esta es la vuelta Esto es para igual Yo traje mi encendedor A meter por el fullín Esta salgo yo heavy, heavy ¿Qué es lo que es mío? Depúreme ahí Venga acá, tú no eras la que te estaba dando maniguete en el baño Malvada, diablo Métete vivo lo mismo, así van bien ¿No me ve? Sí, sí, sí Bueno maestro Yo creo que usted se la acaba de beber El que se la bebió fue usted tú Óyeme, todo el mundo eso para atrás Ahora mismo, todo el mundo para atrás Si cual quiere inventar una vaina Le vuelo, lo sé Eso era mi mito ¿Por qué que quieren forzar tanto, vale? Óyeme, quítate la mácara, coño Rápido, coño Quítate la mácara Da la vuelta Pero tú eres un carajito Yo creo que tú nunca viste un fullín La primera regla de aquí no se puede romper Está prohibido quitarse la mácara Porque después se acaba este juego Ustedes se encuentran en la calle O quieren matarse O quieren chivatear uno Así que nadie puede saber aquí quién es quién Ok El próximo que se quite la mácara Va a ser peor Todo esto se vamos a meter en fila Se la bebió de la llave este carajito Que lo mandó a le quítase la mácara Chau 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 Chau